Bienvenidos a la tercera parte de Glyramins. Ahora que ustedes saben todos los problemas asociados con el lodo bilioso y piedras biliares, la siguiente pregunta es ¿qué podemos hacer acerca de esto? Bueno, si sus piedras están grandes, su doctor puede sugerir remover la vesícula biliar quirúrgicamente. Mientras sacamos la vesícula biliar, removemos de la persona todas las piedras formadas en la vesícula, pero no hace nada por otras piedras en otras localidades y tampoco hace nada acerca de la causa de las piedras biliares. En verdad, incluso con la vesícula biliar removida con cirugía, piedras biliares pueden y siguen formándose en el hígado y en el conducto hepático, porque la causa subyacente del espesamiento de la bilis y la formación de las piedras biliares no ha sido dirigida. Esto es porque algunas personas a quienes les han removido su vesícula biliar encuentran que los síntomas regresan otra vez como nuevas piedras biliosas en otras localidades. Además, la vesícula biliar no es un órgano inútil. Su función es almacenar bilis y liberarla cuando hay comida presente. Sin la vesícula biliar, la bilis se fuga continuamente en el intestino delgado, en pequeñas gotas, en lugar de las cantidades suficientes cuando tú la necesitas. Piénsalo de esta manera. Imagínate que un día tú regresas a casa y encuentras que el plomero removió todas las llaves en tu casa y en su lugar él solo dejó los tubos saliendo de los muros chorreando agua lentamente. Sin las llaves, la habilidad de controlar la corriente de agua no sería posible y ustedes perderían agua cuando no la están usando, pero tampoco ustedes podrían tener suficiente agua cuando ustedes la necesiten. Removiendo quirúrgicamente la vesícula biliar es exactamente como quitar las llaves de sus casas. Otra opción es hacer algo llamado enjuague del hígado y vesícula biliar. Esto típicamente incluye tomar agua con sales de Epsom por varias horas para relajar la vesícula biliar y después tomar un vaso de aceite de olivo con jugo de limón. Mientras este enjuague frecuentemente resulta en cientos de pequeñas piedras verdes dentro del excusado, el próximo día hasta 12 de estos enjuagues se necesitan usualmente para remover todas las piedras fuera y no importa cuántos enjuagues ustedes hacen dos semanas después de la última enjuagada, ustedes están de regreso haciendo más lodo biliar y piedras biliosas. ¿Por qué otra vez? La causa no fue resuelta. Nosotros dijimos al principio de esta presentación que las causas del lodo biliar y piedras biliosas eran de deficiencias nutricionales y toxicidad. Vamos a hablar más de eso ahora. Hay tres ingredientes que el cuerpo usa para disolver lodo biliar y piedras biliosas, para mantener la bilis en forma líquida. Ellos son los aminoácidos glicina, taurina y fosfatidilcolina. Siempre que estos ingredientes están disponibles, la bilis estará líquida, pero en el momento que ellos estén poco abastecidos, el lodo biliar y las piedras biliosas se empiezan a formar. El problema es que, sumando a mantener la bilis saludable, estos tres ingredientes son usados también para desintoxificación. Glicina y taurina están involucradas en el proceso de desintoxificación llamado conjugación de péptidos, y fosfatidilcolina es usado en una desintoxificación llamada metilación. Ahora, si nosotros fuésemos expuestos a toxinas de vez en cuando, no sería ningún problema, pero en el mundo de ahora nosotros estamos crónicamente expuestos a toxinas. Como resultado, nosotros terminamos estando continuamente deficientes de estos tres ingredientes. Tomemos cloro, por ejemplo. Como desinfectante, es uno de los más grandes sucesos históricos para la salud pública del siglo XX. Cuando fue descubierto para purificar agua en los primeros años de los 1900, fiebre, tifoidea, cólera y desintería virtualmente desaparecieron de los Estados Unidos. Pero hay un pago por usarla. Cloro es muy irritante para el cuerpo, y por eso debe ser desintoxicado. Y la única manera que puede ser desintoxicado es con glicina y taurina. Desde que siempre estamos expuestos a los compuestos del cloro en cada vaso de agua y cada baño que tomamos, es fácil ver cómo nuestros niveles de glicina y taurina son disminuidos todos los días. Adrenalina y noradrenalina son dos ejemplos. Estas dos hormonas son creadas cada vez que experimentamos miedo o coraje. Mientras ellas son buenas en casos de emergencia, si ellas están en el cuerpo por más de un corto tiempo, ellas pueden causar daños terribles. Metilación es el camino que el cuerpo usa para quitarse ambas, adrenalina y noradrenalina. Y uno de los principales metildonantes para el camino de la mutilación del cuerpo es fosfatidilcolina. Entonces, entre más estresados estamos, más bajos se vuelven los niveles de fosfatidilcolina. Estos son solo dos ejemplos de cómo toxinas, ambas internas y externas, pueden causarnos hacer deficientes crónicos de glicina, taurina y fosfatidilcolina. Por tanto, ¿por qué no tomamos estos tres ingredientes en un suplemento oral? ¿Funcionará? Solo parcialmente. Ustedes pueden ver, el cuerpo tiene muchos usos para estos ingredientes y si ustedes los toman oralmente, ellos serán convidados por todos los sistemas del cuerpo. Lo que necesitamos es una manera de conseguir estos ingredientes directamente al hígado donde la bilis es hecha en primer lugar. Con esta información en nuestra mente, nosotros hemos creado los supositorios Glytamines. Los supositorios Glytamines contienen glicina, taurina y fosfatidilcolina para ayudar y soportar el cuerpo en ambas condiciones. También, disolver el lodo biliar y piedras biliares, como también prevenirlas que se repitan. También, desde que Glytamines son en forma de supositorio, ellas pueden descargar los ingredientes directamente al hígado para mejores efectos. La fórmula Glytamines también contiene las hierbas Bluperunum, menta y piedra chanca. Estas hierbas son usadas para aumentar la ayuda de desintoxificación del hígado y ayudar a relajar la vesícula biliar para que la bilis empiece el flujo. Las piedras pueden pasar fácilmente. En adición, estudios científicos han demostrado que chanca piedra puede disolver y prevenir ácido úrico y cristalizaciones de oxalate. Desde que estos son los principales ingredientes encontrados en piedras del riñón, Glytamines tal vez ayude a soportar el cuerpo en disolver piedras de los riñones también. Propiamente licuada la bilis, neutraliza los ácidos estomacales antes que ellos puedan quemar el intestino delgado y grueso. Estimula peristalsis, balancea el sistema inmunológico, mantiene el hígado y el páncreas sin quemadas cáusticas o alcalinas, mata parásitos y cándida y permite el removimiento de toxinas, grasas y colesterol fuera del cuerpo. Para obtener más información acerca de nuestro beneficioso producto Glytamines o para ordenarlo, por favor vayan a www.balancehealthtoday.com Gracias por ver el video.